El próximo 3 de noviembre cumple su ciclo los consejeros Claudia Carrillo Gasca, Luis Carlos Santander Botello y Sergio Avilés de Menegi en el Instituto Electoral de Quintana Roo, por lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para los interesados en sustituirlos. Primero deberán llenar un formato descargable en la página web del INE entre el día 23 de julio y 17 de agosto para entregarla ante la sede nacional del INE o cualquiera de sus cuatro juntas distritales en el estado. Entre los requisitos están tener cinco años de residencia y no haber oficiado cargo de elección popular o dirección de partido político o secretaría de gobierno en los últimos cuatro años. Posteriormente serán sometidos a un examen el 1 de septiembre. Quienes pasen esta etapa deberán realizar un ensayo presencial posterior al cual serán entrevistados el 22 de septiembre. El 1 de noviembre los tres consejeros serán designados por el consejo general del INE para que el día 3 de noviembre rindan protesta a su cargo justo a tiempo para dar inicio al proceso electoral 2019 en el que se elegirán a los miembros del congreso local.